Música Realizamos un concierto acá en el Paraninfo Universitario, específicamente en la sala del Teatro de Arte Universitario, con algunos integrantes del Coro Universitario, específicamente el Octeto del Coro Universitario, donde presentamos un concierto de música popular y latinoamericana, pues en el marco de la 27 edición del Festival del Centro Histórico. Es de admirar el talento, las voces, la dirección, el acompañamiento musical de este magnífico Coro Universitario. Yo creo que es de aquellos eventos que la gente debería de venir a ver, porque como decía la presentadora, está hecho con el ánimo de alimentar el alma, el espíritu, y la verdad es que los que tuvimos el privilegio de escucharlos, hoy vamos llenos de amor, llenos de respeto hacia el arte universitario. Es importante tomar en cuenta que hay mucho más actividades. El festival termina el día 12, así que los días que quedan, usted no se pierda la oportunidad de ver varios artistas, desde coros, estudiantinas, grupos de teatro, espectáculos, al aire libre, porque vale la pena vivir, experimentar y sentir lo que es el arte guatemalteco. Echale entre tus espinas, tus flores finas, tus flores finas, échale entre tus espinas.